¡Buenos días preciosas! Bueno, ya hemos llegado. Bueno, hemos llegado. Hemos aparcado, que hoy nos ha costado, ¿verdad? Muchito. Porque normalmente es que venimos por la tarde, con lo que es la crítica al dolor, cuando tienen que hacer infiltraciones, ¿o no? ¡Ay, que me da una anía! Chicas, que no dices solo cierto, ¿eh? Que sabe decir más palabritas, ¿eh? ¡Cierto! ¡Correcto! Sí, es que me hace rabia porque no habla así. Es un cortado. Yo hablo por normal, como hablaría con una amiga, porque sois mis amigas. Bueno, ¡ay, que no puedo con el sol! No puedo. Mirad. ¿Veis? Salgo de Belviches. Hemos tardado nada. O sea, además, además, como venimos de lejos, tenía una prueba. Ayer tenía médico. Mañana tenía, hoy tenía la prueba. Y dentro de ocho días tenía otra prueba. Y me la han puesto junta. Y nada, he tenido las diez y media, una y otra a las once. Y han sido puntuales cómodos. Pero mucho, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. O sea, he llegado y he hecho así, sentadme, ¿verdad o no? Y dicen, mi nombre, digo, ala, digo, vamos. Y después salgo de la otra, me voy a sentar y, ala, digo, vale. Así que, ¿dónde vamos a ir? Bueno, si os queréis venir, ¿no? De tiendas. Vale. Qué bonito. Estas sillas me han gustado, chicas. No descarto, ¿verdad, cariño, estas sillas? Que no descarto las sillas. ¿Qué? Son cómodas. Ah, yo quiero una cosa cómoda. A ver, mueblecitos. Mira qué monada. No, pero sí que tendríamos, ¿a qué vale un armario de estos? A ver. Están aquí el precio. Uy, qué bonito. Qué precioso. Y este, a mí, este me gusta. 6, 610. Esto ya es otra cosa. La cosa. Quiero una mesa. A ver, ven, las mesas. Y los sofás. Las mesas, los sofás. Las mesas, los sofás. ¿Qué? No, están aquí, las mesas. Aquí también, cariño. Ay, mira, esta me gusta. Pero esta, lo que pasa es que es fija. Pero... ¿No es bonita? Patio de colegio. Patio de colegio. ¿Qué dice de patio colegio? Entonces, ¿qué es de patio? Este es sofá cama. Sofá cama, no. Y este, mira, por 600 euros. ¿Qué quieres, mi amor? Sí. Sí. Voy a cambiar la tarjeta? Mira este. Espera un momento, ¿ven? No. Ah, pero es cama. Nos toca comer donde estamos comiendo, en el corte inglés, es la primera vez, se nos ha hecho tarde y hemos preguntado si por 10 euros no sale, la verdad que está muy bien, ya os lo enseñaré, ya os lo enseñaré, así ya lo sabéis si un día venís y si os hace tarde, coméis aquí, ¿no? Sí. Y bueno, que aprovechen, quien esté también comiendo. Mirad que bueno, ya he probado un trocito de pimiento, ¿y tú? Yo también. ¿Cómo está cariño? Está buena la pasta. ¿Buena, buena? Sí. ¿Ñaña? Sí. ¿Y qué? ¿Les mandas que aprovecho que sí están comiendo? Bueno, ya habrán comido, que aprovechen. Bueno, igual, tú no sabes a la hora, que son las tres. Tres y media, el señor de la media, ¿verdad? Tres y media. Gracias. Es que me caían el pan. Y yo. ¿Unos solo? Sí, unos solo. Mira. Vale. Vale. ¿Qué tal está, ven ya? Sí, sí. ¿Cómo no? Un choso, ¿no? Un choso, sí. Normal. Ya, ya está bien, porque así la gente que no puede comer. Y yo conejito. Que mira que no soy de carne, pero el conejo sí que me gusta, que sí. Sí. Así que vamos a comer. Chicas. Chicas, mirad lo que me ha pasado. Que me lo he comido, no os he invitado ni os lo he enseñado. Ven ya. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Café con sacarina? Sí. ¿Vale? Vale, gracias, aquí. Ay, se me caí. ¿Qué, cariño? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Digo... Lleva arroz con leche. Me quiero casar. Con una señorita... Ay, ya no me acuerdo cómo era. Aquella canción cuando era pequeña. ¿Y tú? ¿Qué te has comido? Una vez sepa bailar. ¿Tú qué te has comido, cariño? Yo. Ya no me acuerdo. ¿Bailar? Si una vez has bailado y me has tirado por el suelo. Que no. Como vacación, ¿no? Bailar o cantar. No sé. No sé. Bueno... ¿Qué has comido, mi amor? Pues pasta y... El perrito por... No, pero el pudin, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Estaba rico? Estaba muy rico. ¿Todo en general qué? Sí. ¿Puntuaciones? Un duele. ¿Se me ve por? Vale, pues yo lo he notado todo muy rico. El conejo estaba muy rico y todo muy, muy rico. He comido mucho, ¿eh? ¿Oí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. He comido. ¿Cuándo me has visto todo el día? Nunca. Siempre dice que se puede mejorar. Bueno, de hecho, sí que es verdad. Que en la vida se puede mejorar. Bueno, os dejo... Ahora mismo lo que sería... ¿Vamos a probar los sofás? Un ratito. Le decimos que tenemos que probarlo si hacemos bien la siesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Di? Yo miraba en la cámara, ¿dí? ¿Te avergüenza? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuánto te? Sí. Me estaba acordando. ¿De qué? Nada. ¿De qué? ¿De qué? Explícalo, va. De un personaje. ¿De qué personaje? Sí. ¡Ah! Saluda. Ya sabes quién... ¿Sabes quién eres? ¿Alguien muy cercano, no? Bueno, mira... Perdona. Ahora sí que ya voy a hablar porque ya me los... A ver, las personas que tienen envidia tienen un problema muy grande, porque lo que uno tiene se lo ha ganado y si no se lo ha ganado, pues es su vida y tienes que disfrutar lo que tienes y no pensar lo que no tienes, porque si no, no disfrutas, cierto o no cierto, cariño. Cuando te han ido mal las cosas estás conformado con lo que hay y cuando valen bien las cosas pues a disfrutarlas y saborearlas, no hay más que eso, o no. Y hemos pasado con 25 años de casado de todos los colores y los sabores, o no, pero con ganas se sale uno, o no, hacen que hay personas lleganas, o sea es que lo peor, lleganas no, cercanas, perdón, hay personas cercanas que encima, muy cercanas a ti y han pasado una vida contigo que lo que tendrías que hacer es dejarse de tontería y quererse más, porque la vida es una, subes y bajas y bajas y subes hasta que al final te vas en un sitio que no sales de ahí, cierto o no, así que hay que quererse más, mensaje de blog, hay que quererse más. Mira que chulo, ven ya, 349, es de pelo de verdad, que bonito. Mira, pelo gallina, pelo gallina, tonto. Bueno, mira, este es el, mira que bonito, mira que bonito el centro comercial este, es el, mira que chulo, es el centro, a ver, es el centro de cornella, de, bueno, pero del corte inglés, la verdad que está muy bien, hay cosas, a ver, como en todos los sitios hay cosas que están muy bien, pero la verdad es muy tranquilo, da la sensación, al ser así un abierto en el medio, pues da una sensación, ay, ya ha venido la napita, la napita, eh, mira que mono, mmm, chicas, ya ha venido la navidad, muy bien, mirad que monada, mirad que monada, que monada, mira ven ya, esta mesa también me gusta, es que estamos mirando mesas, es bonita esta mesa, eh, que vale esta, cariño, un reno y dos vacas, como un reno y dos vacas, ahí ven ya, mirad, tres, cuatrocientos, no está mal, es como la otra, el precio, y las sillas, ven ya, siéntate, tiene una pinta de comodidad, a que tal la, la silla, ay, que os mato, que os mato, que os mato, que os mato, la veo muy pesada, oh que bonita por eso, es cómoda, eh, a ver ven ya, pero te digo una cosa cariño, no, hombre, tiene que ser cómoda, perdona, doscientos euros no es caro, porque nos salió más cara, las nuestras, y son una porquería, o sea, que me estás diciendo, ven ya, son cuatrocientos, mira, ven, cuatrocientos, mil doscientos, la mesa con las sillas, a ti te costó más caro, ah, y es una porquería, bueno, mirad la navidad, ya llego la napita, la última vez que estuvimos en una foto así, estábamos con manga corta, ay, que cabronazo, me lo está diciendo porque el año pasado estuvimos en el Caribe, a que sí, y estamos con manga corta, o no, y ahora vamos en un sitio que tengo que hacer así, dame la mano, pasa así, 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 eh, no, no, mirad, 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 siempre me llevo así, oh, espera, espera, mira, Bobby Brown, ven ya, que guay, que guay, oh, que guapo, yo quiero la base, bueno, me han comprado, intento pronunciar, y vamos a, sí, a comprar quesito y un cubo, que os tengo que contar, el cubo que, que todo lo que ha pasado, hemos comprado un cubo, nunca me había hecho, el otro, el otro, lo compramos, y, bueno, total, que llevamos tres cubos, a ver si la cuarta es la que, no, la definitiva, así que vamos a ver, ya os cuento, ya os cuento, ven ya, que vas a hacer, una para dos días, una puesta, una primitiva para dos días, yo creo que, ven ya, que esta no es de las que toca, no, te digo yo que no, que has ido a hacer, un coche, un coche, un Kia Sportvan, ah, eso vas a comprar, ah, vale, me han dado el ticket de 30, por gastar 30 euros, ya, que ya me ha tocado, ven ya, yo que, que has ido a hacer aparte, va, por aquí, bueno, pues va, yo que, que has ido a hacer, una primitiva, ya, ya, ya que la mía no es morena, y se, no, no ha podido llevarte los pelos, porque entonces me denuncian, que dice, está loco, está loco, estás loco, 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 ay, primitiva, si nunca, pero te he dicho que son, que hagas las que toquen, porque para que no toquen, no la hagas, que entonces lo que hacen es tocar el bolsillo, o no, hostia, pero si te tocase que, pagarías muchas deudas, no, y no pagarías a los deudores, ay, que malo, que malo, que malo, que malo, que malo, pues a mí que sepas que me desee dinerito, mirar donde estoy, si, en Primark estoy, así que vamos allá, a Primark, ¿no?, donde estamos, donde tú odias, ¿no?, donde odio, de infierno, de infierno, de infierno, y a mí en el paraíso, todo el infierno y en el paraíso, bueno, vamos a mirar, braguitas y cositas, ahora, os lo enseñaré después, mirar que cosa más mona, ay, que mono, todos tejanos, Dios mío, quiero un niño, quiero un niño, que es tarde, no es tarde. Bueno, chicas, está mi marido, ay, limpio sus dientes y todo lo que hemos cenado, y como veis, estoy en la cama, me voy a dormir, me mordió la lengua, bueno, que me voy a dormir, y estos días tiene mi marido fiesta, tiene fiestecita, pero, íbamos a ir a alguna, pero no sé, no sé si iremos, si vamos a algún sitio, nos acompañáis, nos acompañáis. Y nada, que os haya gustado, deditos arriba, suscribiros, compartir, y comentar, que me gusta mucho, que soy una preciosa, ¿vale?, hasta luego, adiós, 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 eh, adiós. ¡Gracias!